Música La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres campo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres campo. Música La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres campo. Música El Espíritu de Dios se puede vivir en este lugar. Música 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 ¡Gracias por la nueva hora de la hermosa! ¡Susas lugar de ser compás, de ser humana esencial! ¡Gracias por la nueva hora de la hermosa! 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 ¡Gracias por 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 la hermosa! Del lado del perfume, sin bien de por qué tal, no hay nada en el fruto, que se guarde a tu corazón. Venga nuestra cruz, la que me dio el acceso, para poder alarte en mi lugar secreto. Venga nuestra cruz, la que me dio el acceso, para poder alarte en mi lugar secreto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú tienes acceso, tú tienes acceso a la presencia de Dios. No lo puedo salvar, no lo menospreces. Tú tienes acceso a Dios, mi amor, con el gozo, al creador de tu nivel de gusto. Tú tienes acceso, tú tienes acceso. Y Él sabe tu nombre, Él conoce, Él conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Él sabe, Él sabe todo, Él que lo sabe todo. Aún así me te amo, aún así me te amo. Él te amo, él te amo, él te amo, él te amo, él te amo. Él te amo, él te amo, él te amo. Él te amo, él te amo, él te amo. Él te amo, él te amo, él te amo. Él te amo, él te amo, él te amo. Él te amo, él te amo, él te amo. Él te amo, él te amo, él te amo. En el mar de mar de pie, por mí tengo a ti, tu señalote a ti Para que tú lo veas, que puedas estar en paz, que puedas sentir al gozo de Dios Es tu contareza, no sigas con él, no sigas con él Es tu contareza, no sigas con él Es tu contareza, no sigas con él Es tu contareza, no sigas con él Jesús se va a ser, Él está a tu lado, Él está a tu lado. ¿Quién te tiene en sus manos? ¿Quién te tiene en sus manos? Just give it all, just give it all, just give it all. Don't hold nothing back, just give it all to Him today. Because He is where the joy is, because He is where the joy is. ¿Quién te tiene en sus manos? ¿Quién te tiene en sus manos? ¿Quién te tiene en sus manos? A ganas del mejor perfume que tú tienes en estos momentos. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Y tú vas a agarrar en este momento el mejor perfume que sabes que está en ti. Y lo vas a empezar a derramar delante de la presencia de Dios en sus pies. Dice Señor, aquí derramo del mejor perfume que yo tengo. ¡Aleluya! 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 Porque tú todo lo que mereces. Porque tú eres el rey de leyes. Porque tú eres el alfa. Porque tú eres la manera. Porque sin ti yo no soy nadie. Vengo a deslizar a tu perfume fuerte y grande con presencia Señor Dios. ¡Oh gloria a Dios! Yo no sé cuántos están ahí para adorar al rey de reyes. Y Señor de señores. Y sabés que algo Dios está haciendo en tu vida en estos momentos. Hay milagros, hay prodigios. Hay algo que Dios está haciendo en lo profundo de tu corazón. Y usted es rama del perfume. ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Si aunque sea cinco segundos. Tú levantas tu voz. Y continúa esta adoración que está corriendo en estos momentos. ¡Levanta tu voz al Señor! ¡Aleluya! Si tienes que gritar, grita en estos momentos Si quieres darle gloria en estos momentos, dáselos Si quieres correr, corre Pero entrando en la presencia de Dios Cosas empiezan a suceder Hay milagro en la vida, pulimiento, momento, aleluya No es lo que dijo los doctores No es lo que dijo el enemigo Es lo que Dios está dispuesto a hacer En tu vida y en todo esto Es lo que Dios está dispuesto a hacer Ahora que tú conoces todas las cosas, Señor Dios Tú conoces todas las cosas, Padre Gracias, Señor Dios Así mismo de adelante esta presencia Te cuido por Juan y Maribel Por su salud Por Noemí Rodríguez Por Elizabeth Por Juan Por Irma Vegas Bebé prematuro que acaba de nacer Señor Padre Te pedimos también por Armando y familia Por fuerza, por nuevas fuerzas Te pedimos por Silvia Serrano también Por corazón, operación del corazón abierto También te pedimos por Luis Chávez Oración también por él Pedimos también por la familia Hernández Piden oración Piden oración Se encuentran en el hospital en estos momentos ¿Cuántos están dispuestos para adorar en este momento? Amén Amén A ver esta moción de Dios Por esta presencia, aleluya Por Carmen Morales Operación de las rodillas Que se acerca hoy el 24 de mayo Oh, gloria a Dios, aleluya Por Gerardo Por la pérdida de un tío que tuvo esta semana También queremos orar por él Por el EIDA que viene en camino Desde la ciudad de Boston Creo, Nueva York Y queremos orar por cada uno Levante sus manos Y estiéndelas ahí en estos momentos Señor, tú conoces todas las cosas Padre Padre, estamos delante de tu presencia Señor Dios Mira las vidas, Padre Que están en perdición en estos momentos Señor Dios Le pedimos, Señor Tú que eres el doctor de los doctores Padre Que sabemos que has sanado En el día de hoy Que estás sanando Padre Santo Tú envíes a esos ángeles Que revan donde quiera Que ellos se encuentren Padre Santo Y que hay una sanidad divina Sobre cada uno de ellos Y que ellos testifiquen De la grandeza Que has hecho en ellos Señor Padre Padre, te pido Por ese niño Que acaba de nacer Por ese bebé Padre Santo Pon tu mano poderosa Padre Santo Sobre esa familia Señor Dios Que no pierdan la fuerza Que mantengan la fortaleza En ellos Padre Santo Gracias Señor Porque sabemos Que tú Todo lo haces En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo El pueblo de Dios Dice Salvo fuerte Aplauso al Señor Queremos saludar A todas las visitas Que nos están visitando Al Centro Internacional De la Familia Aquí en la ciudad De Deltona Con nosotros Está por ahí Mercedes Méndez Si se puede poner De pies Para poderla ver Dios te bendiga Mercedes De aquí De Deltona De bendición También por ahí Está Jessica Sola Si está por ahí Dios te bendiga Jessica Que tú no estás sola Amén Que estás con Cristo Dios te bendiga Y esta nube De testigo Amén Pedimos por Floridis Díaz Y Francisco Que están por ahí También Dios los bendiga Que te bendiga Que la iglesia Que la iglesia de Dios Te dice A las visitas Cuando nos visitan En el día de hoy En el día de hoy En el día de hoy Que ayer no está la casa Saludos de nuestros pastores También Ricardo y Miriam Rodríguez Que no están con nosotros En el día de hoy Pero ya en el día de mañana Estarán llegando a Deltona Solo tendremos miércoles Y domingos Aquí con nosotros Así que estamos bien contentos Seguimos orando por ellos Ya de ese viaje Que ellos están Así que tenemos Unos anuncios Para la casa En el día de hoy Las personas Que todavía Están agarrando Disipulados Todavía Disipulados Uno Está Todavía Las puertas Están abiertas Para este próximo lunes El poder llegar Para aquellos Que se aportaron A Disipulados Uno Que no pudieron llegar Todavía tienen Hasta este lunes Para que puedan llegar Y compartir Oye Esto Disipulados Es una bendición Grande Algunas veces Pensamos ¿Por qué ha ganado Disipulados? Mira Aunque yo soy predicador Yo me siento Y escucho esas clases Y recapacito cosas Que algunas veces Se nos han olvidado A cada uno de nosotros También tenemos En mayo 14 Para el día de las madres Tenemos El adorador Y pastor José Flores No sé si se acuerdan Del adorador José Flores Tremendo éxito Que tiene él Estará con nosotros Para el día de las madres Esto será Domingo 14 Así que Prepárese Traiga una amistad Traiga un vecino Traiga un amigo Para que ese día Pueda acosarse De lo que Dios va a hacer También comenzando Este mayo 4 Tenemos nuestras clases De evangelismo ¿Cuánto quieren estar En esas clases De evangelismo? Gloria a Dios Aleluya Nuestras clases de evangelismo Comienzan este mayo 4 Este jueves A las 7 de la noche Aquí en la casa Estaremos bien contentos Capacitando A personas Que quieren evangelizar Que algún día Siempre dije Oye quiero evangelizar Pero no sé cómo Estaremos dando Estas 4 semanas Que es todo el mes de mayo Estas clases de evangelización Para capacitar Y para llevar a cabo El propósito Que Dios quiere Sobre la casa Amén También queremos Bendecir